Bueno, cinco minutos de record. Buenos días a todos los que están presentes en esta sala de conferencia del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y a todas aquellas personas que nos siguen a través de streaming. Soy Juan José Primo Jurado, soy el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico es una entidad que depende de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Tenemos dos sedes, esta que es el Monasterio de la Cartuja y en Cádiz, donde estudiamos y analizamos la arqueología subacuática en el balneario de La Palma. Bienvenida, una bienvenida muy cordial, muy cordial al Campus de Excelencia Internacional del Patrimonio y a Bureau Veritas, que organizan esta jornada para analizar la revalorización del patrimonio cultural y natural para una gestión turística sostenible en Andalucía y donde se va a presentar o se va a analizar este sistema referencial que es el sistema de gestión del turismo patrimonial y sostenible. Es decir, que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico no solamente se siente orgulloso de acogeros y de ceder sus instalaciones para esta jornada, sino que, lógicamente, creemos profundamente en el patrimonio material, en el patrimonio inmaterial y en la vinculación del patrimonio con la sociedad. Aquí, en el IAPH, investigamos el patrimonio, intervenimos en el patrimonio, documentamos el patrimonio andaluz y divulgamos el patrimonio andaluz. Y sabemos que el patrimonio tiene razón de ser en relación con la sociedad, en relación con el entorno que tiene a su alrededor. La sociedad está obligada a recibir ese patrimonio, a cuidarlo, mantenerlo y entregarlo a las generaciones siguientes en la definición de patrimonio que da la UNESCO. Y ese patrimonio está obligado a ser útil y rico para la sociedad. Creemos que el turismo sostenible es, sin duda alguna, una de las maneras de que el patrimonio histórico, material, natural, inmaterial, enriquezca la sociedad. Yo creo que hoy será un día interesantísimo para ver ese intercambio, intercambio de riqueza entre patrimonio y sociedad, entre turismo y patrimonio cultural. Deseo a todas las personas que vayan a pasar por este estrado, a los ponentes, a los participantes, que sea una jornada absolutamente enriquecedora. Y si tenéis ocasión de visitar las instalaciones del IAPH, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pues también nos sentiremos plenamente orgullosos. Bienvenidos y adelante con la jornada. Buenos días a todos y a todas. Permítanme que me presente. Mi nombre es Pilar Ortiz y estoy en representación del Comité de Dirección del Campus de Excelencia Internacional de Patrimonio Natural y Cultural, el CEI, Patrimonio, como normalmente lo conocemos. Soy la representante de una de las diez universidades que forman parte de este CEI. Y en primer lugar, creo que lo más importante es agradecer a nuestro director del Instituto Andaluz de Patrimonio que esté hoy aquí con nosotros y que estas jornadas se realicen hoy aquí. Creo que tenemos que tener en cuenta que a nivel andaluz, en lo que es el modelo, digamos, de innovación y de cultura y de protección de ese patrimonio, hay varios agentes que son fundamentales. Uno de ellos es la casa en la que nos encontramos, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es un referente. Y yo creo que el otro referente es este campus de excelencia. Un campus de excelencia que recoge el conocimiento y la innovación que se está haciendo en las diez universidades andaluzas. Es el único campus de excelencia en el que están representadas todas y cada una de las universidades. Con lo cual, bueno, pues yo creo que son dos referentes que vamos de la mano en muchos de los trabajos y en muchas de las actividades que hacemos de difusión, transferencia, innovación e investigación. Me gustaría hacer especial mención a que este campus de excelencia ha unido lo que, digamos, es el paradigma de la investigación y es las empresas, los organismos públicos y privados y lo que es la sociedad. Está trabajando de forma, yo diría que colosal, desde hace muchos años, en ese trinomio necesario para que algo vaya hacia adelante. Y en ese sentido, bueno, pues incluso ha patrocinado becas de investigación que han permitido leer tesis doctorales, proyectos en los que la empresa, como Buro Berita, es también fundamental y nos ha permitido que conozcamos mejor nuestro patrimonio desde un punto de vista sostenible. Quiero decir que ahora mismo desde el Ministerio de Cultura se está haciendo un libro de cultura y sostenibilidad, o sea, cómo el patrimonio debe de ser sostenible y nos debe de llevar hacia el futuro. Y en ese análisis uno de los puntos fundamentales es el turismo. Tenemos que trabajar hacia un turismo sostenible, que es el proyecto que voy a ceder la palabra, lógicamente, para que os lo presenten más en profundidad todo lo que ha sido el CEI. Simplemente agradecer la casa que nos hospeda, agradecer al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, agradeceros a todos por estar aquí y, bueno, creo que el CEI ha dicho mucho, pero tiene mucho que decir y espero que tenga mucho que decir en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Luis Méndez, soy el representante de la Universidad de Sevilla en el campo de excelencia internacional de patrimonio cultural y natural en Andalucía. Y también mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al director del Instituto de Patrimonio, por siempre nos encontramos en la casa de prestigio del patrimonio en Andalucía, una casa de todos, además, y donde tantos vínculos tenemos, particularmente también la Universidad de Sevilla, en proyectos de conservación y restauración del patrimonio. Dicho esto, me parece que la configuración de la mesa ya es una carta de intención, donde estamos unidos, en este caso, en este proyecto, tanto instituciones públicas como son las 10 universidades andaluzas. La presencia del IAPH respalda también este proyecto y empresas privadas, ¿no? Empresas privadas como Buro Veritas y también desde el punto de vista también de la gestión turística. La relación entre el patrimonio y el turismo ha sido una relación ambivalente, una relación que empezó no muy bien avenida, pero que a partir ya del año 76, cuando se creó la primera carta de turismo cultural y luego refrendada en 1999, empezó, por un lado, tanto la legislación internacional en patrimonio como la de turismo, a intercalar y, desde luego, a aunar posiciones en las que no podía, desde luego, el patrimonio no mirar al turismo y el turismo no mirar al patrimonio. Eso ha sido así y quiero recordar no solamente esa carta del turismo cultural de México, sino también la de turismo de Lanzarote, que se hace en 2005, que viene a significar un hito también en lo que entonces ese turismo sustentable o sostenible, ahora ya aceptamos el término más de sostenible, ¿no?, que era casi una marca en ese momento cuando se empezó a plantear una marca de prestigio, un tesón, ¿no?, por conservar, por incrementar y por proteger ese patrimonio, tanto local como material e inmaterial, y que vino luego a refrendarse en distintos documentos internacionales, uno de los más recientes, el de Guipúzcoa, también, de 2019. Todo eso porque, en el fondo, la relación y el impacto del turismo en los espacios patrimoniales no deja de ser una constante. Una constante en la que, desde luego, el proyecto que luego comentaremos de seis patrimonios viene también a ratificar en una corriente internacional en la que es necesario buscar esa sostenibilidad, buscar esos principios y una articulación mucho más coherente también de lo que puede ser el turismo en la zona. Y me voy a detener, fundamentalmente, en tres ideas que van a marcar un poco el desarrollo de esta breve intervención. Tenemos claro que la mayor industria del mundo es el turismo. La industria, antes de la pandemia, le traigo solamente los datos, mueve no solamente el número de viajeros que ha cambiado. Antes se viajaba una vez al año, ahora el turista viaja siempre que puede, viajes más cortos y un turismo global. Por lo tanto, la incidencia es también global y afecta a muchísimas áreas. Algunas áreas que tienen grandes problemas en cuanto a la congestión turística. Otras áreas que, como vemos, por ejemplo, en el interior de España, ese despoblamiento también puede ser un aliciente para el desarrollo también de proyectos turísticos. Y cómo esa perspectiva, podemos decir, holística de ese turismo vinculado con el pátimo nos llevaría, en este desarrollo del siglo XXI, a tres principios básicos. Es decir, la preservación del medio ambiente, cuando estamos hablando de recursos finitos. También a esa equidad sociocultural que nos estamos moviendo, en el que no solamente es un avance social importante a raíz del turismo, sino también de la propia conservación de ese patrimonio, de la cultura local y de los conflictos que pueden generarse entre los ciudadanos y los visitantes, los residentes y los visitantes, mejor dicho. Y, por último, ese desarrollo económico que, evidentemente, puede potenciar el turismo y que puede también ser responsable no solo de la dinamización social y cultural, sino también de los avances motivos de protección. Todo eso está enmarcado en muchas marcas, en muchos tipos de turismo que se han ido desarrollando a lo largo de estas últimas décadas. Yo quería arrancar, de manera muy breve, con un proyecto muy interesante que se hizo en la Vinal de Venecia en 2019 y que presentó el pabellón de la República Checa y Enlovaquia, en el que planteaban una empresa ficticia que se creó, que era UNESCO, donde venían a reclamar, en este caso, a modo experimental, unas nuevas oportunidades laborales. Le pongo el proyecto que se hizo en Cersky-Curlop, aquí lo tiene en la parte inferior izquierda, y cómo ese proyecto venía a hacer, invitaba profesionalmente, es decir, como una manera de crear puestos de trabajo en esa localidad a modo de vivir una vida de ensueño en un lugar turístico que se ha despoblado, un centro histórico que se ha despoblado y que ahora se le invitaba a esos trabajadores a llevar a cabo una vida cotidiana disfrutando de ese centro. Esto, que puede ser una práctica artística y también agitadora de lo que puede ser la canibalización también del turismo, viene a reflejar muy bien el elemento en el que nos encontramos de turismo sostenible y de la necesidad que tenemos de imbricar el patrimonio y el turismo, que es uno de los proyectos y de las consecuencias lógicas que está desarrollando el CEI Patrimonio. En este caso, ese turismo cultural, ese turismo que se afianza no solamente en el conocimiento de los espacios monumentales, patrimoniales, sino también del ámbito natural, viene a consolidar también un modelo diferente a ese turismo, podemos decir, más de soya y playa, otro turismo de deporte, pero en el que ya el turismo cultural empieza a manifestar desde las últimas décadas también síntomas de un turismo de masa, un turismo de masa que evidentemente esa etiqueta de lo sostenible y esos indicadores pueden hacer y pueden llevar a cabo modelos que palien también esa presencia masiva de los turistas en esos centros históricos. Por lo tanto, la etiqueta de turismo cultural y desarrollo sostenible no solamente es importante, sino que le da un valor, podemos decir, más adecuado a ese legado cultural, a ese legado histórico y también como fuente de desarrollo local, que es una de las ideas que vertebran también y de ahí la necesidad, como luego nos explicará Francisco de Buró Veritas, de certificación de esas experiencias pilotos que pueden ser un modelo de gestión también para el resto de empresas. Porque en el fondo se trata de propiciar estrategias que no solamente protejan las identidades culturales y aquí estamos hablando de identidades locales también que pueden encontrar en el turismo una manera de consolidar también a la población, de crear puestos de trabajo a la vez que se protege también esas tradiciones culturales. Estamos hablando también de esos espacios rurales tan importantes que se han visto con la pandemia que eran vitales para encontrar ese respiro y para encontrar también ese encuentro con la naturaleza y con otras formas de plantearse el viaje, pero también ese turismo puede permitir la valorización del patrimonio cultural. Lo ha expresado muy bien el director del Instituto de Patrimonio cuando hablaba de la necesidad de ese patrimonio que se acerca a la sociedad. La tutela del patrimonio es una rueda que termina precisamente la sensibilización del patrimonio. No podemos sensibilizar si no se conoce, si no se viaja y si no se visita. Por tanto, es una contribución al desarrollo local también muy marcada. Y no olvidemos también que en las inscripciones del patrimonio mundial, tanto cultural como natural, ya se exige desde hace también bastantes años como una de las consecuencias directas al turismo. Es decir, hay que tener una planificación de ese turismo que va a llegar a esos nuevos espacios patrimoniales de la humanidad y que evidentemente tendrán que corregirse esos factores de origen antrópico, de saturación, de vandalismo, de gestión del patrimonio. Con esa imagen del ayuntamiento de Viena en alguna de las Eurocopas, de grato recuerdo para España, no quiero decir que le metieron un gol al patrimonio, pero también. Es decir, ese mantenimiento de la calidad del conjunto, de la experiencia y de la intervención en la conservación creo que tiene que ir de la mano de una gestión integral también del patrimonio y del propio turismo. Y en este caso la ciudad histórica es un laboratorio realmente muy singular porque es donde se concentran quizás los mayores impactos del patrimonio y del turismo. Sobre todo es una corriente que ha ido hacia concentrar la población en grandes ciudades, es una de las corrientes que estamos viendo internacionales, las hiperciudades que van creciendo a costa del interior, ¿de acuerdo? Y ese despoblamiento del interior. Y, por otro lado, cómo la ciudad histórica también genera, ciudad histórica y ciudad turística, genera en sí mismo también unos conflictos que a veces es difícil de solventar si no hay una gestión unificada, integral también y certificada y con indicadores que midan también cómo se puede hacer ese desarrollo turístico. Lejos quedan las palabras de Marcel Proust cuando hablaba de Venecia y hablaba de esa fuerza y de resolver el enigma de la felicidad en una Venecia que nosotros podemos ver así, de manera idílica y así es como se ve la veía en el 18 a través de las pinturas de Canaletto, pero también en las campañas turísticas actuales de Venecia, estoy hablando del año en curso, o del desarrollo también de productos turísticos de ocio para el consumo de masa. Nos puede parecer que el turismo cultural de masa es algo muy reciente, pero no olvidemos que ya con el desarrollo de las exposiciones universales, he tenido simplemente dos ejemplos, ya hay una corriente también que descubre esos productos y que acude a esas exposiciones para verlos. Simplemente un ejemplo, fíjense, esto es el pabellón, el Crystal Palace de 1851, en Londres, la primera gran exposición que recibe más de seis millones de visitantes, 1851, en Londres, Londres completamente desbordada, sin hoteles, sin gestión, es decir, eso es lo que podía provocar, en este caso, la recreación como un patio de la Alhambra en el que muchos de los viajeros se pueden encontrar esos patios, perdón, ese patio de los lunes de la Alhambra y la comparación si podía viajar a Granada. O, les muestro otro ejemplo, París 1900, un proyecto no español, no andaluz, no sevillano, como puede ser la construcción de una giralda a orillas del Sena, en un proyecto que se llamaba la Andalucía de los Moros y que vino a ser realmente todo un hito de presencia turística del mismo. Eso, evidentemente, hay un salto muy importante, pero los espacios culturales, los espacios museísticos, vienen y han consolidado no solamente las propuestas para reurbanizar, para resignificar también barrios, como pudo ser la experiencia del MACBA en la Rambla de Barcelona, o más recientemente el Guggenheim, más antiguo el Pompidou, o la Tate Modern de Londres, que con el puente del Minero de Norman Foster viene a configurar nuevos espacios de atracción turística vinculados con la cultura, que en el fondo es también de lo que se trata en este proyecto del CEI Patrimonio. Y, por tanto, esa ciudad histórica, en este siglo XXI, como un poliedro de los muchos que tiene que representar, se consolida también, en cuanto a la venta turística, como una experiencia, podríamos decir, muy transversal. Es decir, eso sí que es interesante ver, en el caso de Londres y de otras ciudades no, cómo se van a unificar no solamente las señas más tradicionales que han configurado la ciudad en la Europa burguesa desde el siglo XIX hasta el siglo XX, sino también cómo se incorpora toda la imagen contemporánea de la ciudad y cómo se vive también un turismo experiencial, donde la gastronomía, donde la experiencia, donde la vida cotidiana tiene mucho que ver y ahí entramos también en ese desarrollo sostenible. Evidentemente, lejos queda esa experiencia vivencial, esa experiencia que te cambia la vida cuando nos encontramos una presencia masiva del turismo en determinadas ciudades, como el caso de Venecia, con esos cruceros, o también cómo incluso con el agua alta se convierte en una propia experiencia de la misma. Y me gustaría, antes de entrar en el proyecto, en los últimos minutos, ver cómo esa presencia de ese turismo masivo cultural lleva incluso al desarrollo de campañas para que no vengan turistas. Es decir, me parece que el proyecto que hizo en 2008 Venecia a toda costa, jugando con ese agua alta en el que la ciudad durante unas horas, con la marea, queda prácticamente inutilizada para ser transitada. Oliverio Toscani, que todos recordarán como ese fotógrafo de Venecia, de esas campañas tan polémicas, hizo una campaña turística que es la que tienen en la pantalla. Es decir, algo menos turístico, menos apetecible que ver Venecia de esa forma, me parece que no hay. Pero refleja muy bien esas contradicciones entre el patrimonio, el turismo y la ciudad histórica que son tan interesantes. Desde ahí, podríamos irnos al 2019 con ese año sostenible, ese año del turismo sostenible cuando Venecia, por ejemplo, desarrolla también una campaña y una protección de Enjoy, respeta a Venecia. Es decir, ese respeto, esa manera de buscar un turismo sostenible, un turismo inteligente también para consolidar una relación que no sea ambivalente, sino que sea positiva entre el patrimonio y el turismo. Evidentemente, esa relación, siempre vamos a estar con una espada de Damocles, si consideramos la experiencia del turismo de masa, como lo hacía el escultor hiperrealista Doan Hanson con esos turistas esperando en la sala de espera, o como hacen los hermanos Chasmanos, donde esa macdonalización del turismo, donde nos encontramos siempre lo mismo en todos los lugares, los mismos souvenirs, frente al desarrollo de la artesanía, frente al desarrollo de los valores locales, frente al desarrollo de una identidad propia que parece que, al final, canibaliza el turismo todo. No voy a ser pesimista, es todo lo contrario, pero me gustaría poner ese marco de referencia, ¿no? Porque realmente la cultura y el turismo puede ser un aliciente y puede ser también una tabla de salvación para elementos, por ejemplo, como esa España vaciada que comentábamos al principio, ¿no? En ese roto de cómo se nota la crisis y se ve en algún sitio la arena, ¿no?, de ese turismo de sol y playa, que es quizás el exponente, ¿no?, que podemos ver, ¿no?, de ese turismo masivo, aunque no tanto, pero contrasta también con ese turismo de interior, ¿no?, que se está desarrollando y que tiene tantos visos de desarrollo. Antes lo comentábamos a principios de la charla, ¿no? Andalucía quizás es como la Toscana, tiene unas ciudades intermedias de un valor patrimonial tan alto, tan desconocido todavía y que aúna el patrimonio cultural y natural que tiene enormes posibilidades de desarrollo y de vertebración del territorio también de una manera muy singular. Yo digo, poniendo ese ejemplo también de ese patrimonio de la Toscana. Bien, a eso también tendríamos que ver otro problema, ¿no?, que podemos encontrarnos, que es la gentrificación en los centros históricos, en los cascos históricos de esas ciudades, ¿no?, que concentran en alguna parte del turismo. Una gentrificación que, bueno, que se está dando también, ¿no?, y les muestro el caso, por ejemplo, de un periódico del Diario de Sevilla, donde se ha hablado en los últimos meses también de ese peso del turismo en barrios históricos, ¿no?, en el caso, por ejemplo, del barrio Santa Cruz, ¿no?, quizás uno de los más intensos turísticamente en cuanto a los cambios funcionales a un monocultivo turístico y apartamentos turísticos fundamentalmente y donde, bueno, priman eso frente a otros equipamientos culturales. En este marco de referencia, me parece, ya termino los últimos minutos para ajustarme, me parece que las acciones estratégicas que está desarrollando el CEI Patrimonio, como no podía ser de otro modo, la universidad es el espacio de la reflexión, un laboratorio de ideas y un laboratorio, además, donde tenemos que adelantarnos también a los acontecimientos. Me parece que el proyecto del CEI Patrimonio viene precisamente a enlazar con este tan interesante horizonte de relación entre el patrimonio y el turismo, ¿no? La creación de ese ecosistema de innovación y la generación de un nuevo modelo de sostenibilidad turística patrimonial vienen a reforzar precisamente lo que estamos hablando a través de distintas acciones. Pero me gustaría detenerme, fundamentalmente, ¿no?, en esa relación de… en esas oportunidades, ¿no?, que tenemos frente a la demanda también que existe de otro tipo de turismo y que viene, desde luego, a analizar y a ejemplificarnos las diferentes tipologías turísticas, no solamente de los viajeros, sino también de las propias empresas que se pueden dedicar a ello. Y, sobre todo, ¿qué turismo, hacia qué turismo nos encaminamos, no? Es decir, ese modelo de sostenibilidad turística patrimonial que luego Francisco nos va a explicar, fundamentalmente, ¿no?, a través de la certificación, ¿no?, y algunos de los que estáis presentes también, pues, estáis implicados en esa certificación. Bueno, pues, evidentemente, ¿puede ser lo sostenible un elemento para elegir un destino? Pues, casi modelos antes de la pandemia, vemos que estaba entre las diez primeras opciones, ¿no? Quizá eso ha cambiado también, ¿no?, o puede cambiar en el futuro cuando estamos hablando de un horizonte quizá diferente, ¿no? Hay un horizonte prepandémico y pospandémico, ¿no?, donde nos encontramos no solamente que lo sostenible puede ser una herramienta eficaz de gestión en cuanto a los indicadores, indicadores de impacto, digamos, de gestión de destinos, de la incidencia social y cultural, del valor económico y del impacto medioambiental, que vienen a determinar una gestión, evidentemente, mucho más interesante, sino también hacia una manera o una forma diferente también de concebir el propio viaje y la propia experiencia turística, ¿no?, donde no estamos buscando ya quizá otros elementos mucho más personalizados, donde evitamos estos destinos sobreexplotados, donde no vamos hacia un consumo express, sino hacia ese modelo de slow life o incluso de slow food, ¿no?, donde queremos una percepción diferente también de lo que queremos visitar y de lo que queremos ver. Y, además, evidentemente, el precio y la calidad está ahí, lo sostenible es un elemento también de calidad importante, ¿no? Y todo ello, además, con ese elemento de sensibilidad ética, de inmersión en el territorio, en el destino, es decir, eso, volvemos al punto inicial de ese vivir como un local, vivir como un ciudadano, es decir, ponerse, conocer realmente esas costumbres, conocer el lugar y imbricarse realmente en esos elementos que son también tan interesantes, ¿no? Y termino con esta reflexión, evidentemente, de nuevo con los hermanos Chapman o con Rugilo López Cuenca, con nuestro querido artista y premio, además, nacional de artes plásticas, ¿no?, donde si queremos evitar realmente experiencias de consumo inmediato, tenemos que irnos hacia un modelo sostenible y el CEI está trabajando precisamente para el desarrollo de esa experiencia y de esa certificación de turismo sostenible, que, evidentemente, no es solamente una marca, es un cambio también cualitativo hacia la experiencia del visitante y también hacia el modelo de gestión empresarial y de gestión integral del patrimonio y del turismo. Muchas gracias. Enhorabuena, Luis, por tu ponencia. A continuación va a tener la palabra Francisco Martín Santamaría, que es responsable nacional de clientes y miembro del comité de Buró Veritas, que nos va a presentar el sistema de gestión del turismo patrimonial sostenible. Y yo invitaría tanto a Luis, a Pilar y a mí, para poder ver la proyección, que nos pasemos a primera fila. De modo que te dejamos solo ante el peligro, Francisco. Muchas gracias. ¿Estaba en Sevilla? ¿Qué es esa? ¿Esa? Ahora. No, vea. Muchas gracias, Juan José, por estar en vuestra casa. Y yo voy a empezar con una ambición desde la humildad. La ambición de la sostenibilidad desde la inconsciencia. Y luego terminaré con este hilo. Bueno, como muchos de ustedes saben, Buró Veritas es una entidad de evaluación de la conformidad en las áreas fundamental, calidad, seguridad, medioambiente y sostenibilidad. Y en ese proyecto ilusionante que comenzamos a principio del año pasado, para tratar de que estos aspectos de sostenibilidad, que la palabra sostenibilidad... Yo voy a empezar un poco también para provocar. Es una palabra que tenemos un poco manida o utilizada o sobreexplotada. Entonces, cualquier cosa es sostenibilidad. Con esa ambición, el CEI encarga a Buró Veritas el desarrollo de un esquema que sea certificable y cuantificable, pero que no sea un esquema de pasa o no pasa. Es desde la transparencia ver en qué situación estamos y a dónde llegamos. Y eso ponerlo en valor hacia las partes interesadas, hacia la sociedad. La certificación ya es una realidad. Se han certificado a día de hoy tres proyectos, tres emplazamientos y vamos avanzando. Voy a tratar de quitar un poco de hierro a este examen, a esta evaluación, que es la parte de la certificación, pero que al final es un compañero de viaje que da una credibilidad desde un tercero independiente. Como no puede ser de otra manera, y no voy a repetir nada, qué es el CEI y por qué aporta ese conocimiento de anticipación, yo suelo decir machaconamente que lo que distingue una organización, una administración pública o privada buena de otra excelente es la anticipación. Y sobre todo porque los espacios naturales hay que protegerlos proactivamente. Es decir, antes que su deterioro ya no permita una recuperación. Por lo tanto, quiero retrotraerme a… Todos sabemos que estaban muy de moda ahora los ODS. Yo quería matizar sobre los objetivos del milenio, que es sobre lo anterior. Realmente esta inquietud sobre los objetivos de desarrollo sostenible comenzaron a principios del año 2000. Y en el año 2015 fue cuando estos fueron sustituidos por los 17 ODS y la desglose en las 169 metas. Pero ya permitieron un avance, pero que fue muy desigual y no tan difundido como en la actualidad. Realmente el impulso que se ha dado y el esquema desarrollado para el FEI es un esquema que está basado en los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora comentaremos algunos aspectos concretos de cómo lo hemos adaptado. De hecho, la Agenda 2030 establece un plan de acción, no por el patrimonio, a favor de las personas, digamos, de todo el planeta para su prosperidad. Sobre todo porque tiene una intención de fortalecer, digamos, la paz universal y el acceso a la equidad, a la justicia. Estos objetivos de desarrollo sostenible abren un abanico de oportunidades para que las organizaciones se comprometan de forma efectiva y estratégica, como si en ello fuera la continuidad de esas organizaciones. De hecho, entender ya un turismo que no apueste por la sostenibilidad no tiene ningún sentido. Digamos que todos conocemos los objetivos y los estábamos comentando también la semana pasada, ya los vemos hasta en los parkings, pero tenemos que defenderlos a la sociedad, a la realidad, porque yo creo que ahora mismo incluso cuando llevamos la chapita de los ODS ya parece que hacemos algo. Bueno, la visibilidad y la puesta en valor también tiene una parte importante en este proyecto de certificación. Yo quería destacar un poco que la sostenibilidad no es cosa exclusiva y separada del patrimonio o de la parte de explotación, es, digamos, cosa de todos y es una disciplina que tiene que ser transversal. Estos aspectos de puesta en común de la certificación lo que hace también es una comunicación en los dos sentidos. Ahora que están muy de moda esos análisis de doble materialidad, el empresariado, las organizaciones, es un socio vital para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Realmente las empresas pueden construir a través de su actividad principal de negocio, pero lo que está clarísimo es que hay una demanda a las empresas que evalúen su impacto y sobre todo a que establezcan unas metas que sean ambiciosas y que comuniquen de forma transparente. La parte de comunicación y todas las directivas que ahora se están haciendo, que afecta a organizaciones ahora de momento grandes, la transposición de la directiva, digamos, que antes llamábamos información financiera y información no financiera, ahora se traslada a memorias de sostenibilidad. La parte de cierre del ciclo que pueden tener estos esquemas es que nos cierre toda esa información de una forma transparente. En el desarrollo de este esquema yo quería resaltar tres metas concretas. Tres metas concretas porque el esquema se basa realmente en el pilar de cuatro objetivos de desarrollo sostenible, el de educación de calidad, ciudades y comunidades sostenibles, lo ha comentado muy acertadamente también Luis sobre la concentración en las ciudades y evidentemente también en el ODS 16 y 17. Pero en el ODS 8, digamos, la meta establece, digamos, un desiderando de elaborar y proponer, que quizás pueda corresponder más a las administraciones públicas, y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales, no los amenities que ponen en todos los sitios de turismo, que eso no aporta una riqueza. También, relativo a esa masificación a las ciudades y comunidades sostenibles, queríamos destacar, y lo hemos puesto en el esquema, el esfuerzo en redoblar para proteger y salvaguardar el patrimonio. Se ha comentado anteriormente, y yo poco voy a poder decir de ese conocimiento que requiere, y a través del 6 se realiza a través de su red de expertos, digamos, ese estudio para promover la conservación, pero también la puesta en valor, porque hay un montón de patrimonio, tanto natural como monumental como cultural, que no está puesto en valor aún, y en eso Andalucía yo creo que es una tierra propicia y creo que líder para hacerlo. Y, por último, el apartado, digamos, la meta B del ODS-12, la necesidad de elaborar y aplicar instrumentos o herramientas para vigilar los efectos del desarrollo sostenible. ¿Con qué fin? A fin de lograr un turismo sostenible, que también cree riqueza, puestos de trabajo y promueva esa cultura de productos locales. ¿Cómo lo hemos desarrollado? Lo hemos desarrollado con el símil de un sistema de gestión. Un símil de sistema de gestión, para que todos entendamos ese concepto, es cuando no se termina nunca, es una mejora continua. Ejemplos de sistemas de gestión en los que nosotros validamos activamente son los sistemas de gestión ISOs habitualmente, ISO 9000, 14000, 45, cada uno en la parte ambiental, parte segura y salud en el trabajo, pero sobre todo porque establece una mejora continua en base al famoso diagrama de DEMI. Y lo que hemos hecho es sumar, no confrontar. Que todos los registros que muchas de las organizaciones ya tienen implantados le puedan servir para avanzar y comunicar de forma transparente. Partiendo también de todo lo que se ha hablado de las guías de gestión de patrimonio de UNESCO, de la parte que pueda afectar a vida submarina con el ODS-15, o indicadores paneuropeos, pero sobre todo a partir del cumplimiento de la ley desarrollado en todas las herramientas que muchas organizaciones tienen, en unos casos tienen certificadas y en otros casos no. Yo, ahora que no me escucha nadie de mi empresa, de Buroverita, la certificación es lo menos importante. Lo más importante es que sea una palanca, una herramienta, herramienta, un motor de cambio y de concienciación. Y para ello es perfectamente compatible con lo que ahora está muy de moda, la medida de la huella de carbono. ¿Quién nos ha oído hablar ya? Pues hay organizaciones que ya la están midiendo y podían adherirlo a este esquema. Concretamente, en estos esquemas ya hay una norma internacional. En el caso de productos o sistemas, conforme a la 1464, se está analizando todo lo relativo o la complementariedad al análisis del ciclo de vida. Recientemente se ha publicado a nivel de Andalucía la parte de… o la transposición de la ley o lo que afecta a la ley de residuos para una economía circular y el Real Decreto de todos los envases y envases contaminados, que habréis oído hablar de los plásticos de un solo uso, que son realmente transposiciones de directiva al ordenamiento jurídico, que ya se está trabajando en otra directiva, que no va a ser directiva, que va a ser un reglamento, que entran directamente en vigor en los países miembros. La idea nuestra ha sido adherir todos estos esquemas de calidad, medioambiente, eficiencia energética conforme a la ISO 50001. Todo lo relativo a seguridad de la información. Vivimos en un cambio y también, como ha comentado Luis, una precipitación después de la pandemia, de lo rápido que cambia todo y la digitalización. Hay un esquema concreto que también validamos nosotros, de destinos turísticos inteligentes, contra una norma que es la 178.501, que aporta ese valor añadido. Hemos querido también confrontar con esquemas específicos, con reconocimiento mundial, como la norma 20.121 de eventos sostenibles, para minimizar esos impactos y poder anticiparse. Realmente, todo lo relativo a la transparencia puede venir relacionado con las normas de prevención del delito o de cumplimiento de la ISO 19.601, que aquí es una une concretamente para la parte de la responsabilidad penal de las empresas. Ahora mismo vivimos un momento en que tenemos que también concienciar, y también concienciar a los turistas, porque al final se trata de minimización de desperdicio alimentario, de minimización de residuos, todo lo que lleva a estrategias de economía circular, que van a permitir, como se ha dicho anteriormente, articular cualquier territorio, en este caso, y concretamente con este proyecto Andalucía. Nosotros, basándonos en estos ámbitos prioritarios, en el sistema de gestión de turismo patrimonial sostenible, hemos hecho una pormenorizada evaluación de cada uno de los aspectos que se van gradando en tres niveles. Con lo cual, lo complicado igual no es las empresas pilotos, y después de hablar yo, viene lo más importante, que son las experiencias de dos pilotos que ya han tenido la certificación, y ver cómo lo ven directamente los responsables y los técnicos de sistema, en las que se evalúan los cumplimientos legales, la gestión del conocimiento, la protección y salvaguarda del patrimonio, todo lo que se ha comentado anteriormente, pero con una cuantificación y un indicador. Al final, voy a comentar una transparencia que es interesante, yo no sé si es transgresora, es un poco provocativa. El mundo financiero se ha adueñado de las siglas ESG, como si fuera la responsabilidad social. Las ESG son criterios, son indicadores. Pues lo que hemos pretendido en este esquema es que esos indicadores queden medidos y se pueda ver la evolución de una forma transparente a la sociedad. Son todos los relativos que hemos comentado con algunos otros esquemas, como la gestión financiera, ética y transparente. El consumo, realmente el ODS-12 también tiene una parte importante incluida, también en las universidades y en la administración, en la compra responsable. Hay también una norma específica de compra responsable que también ayude a esa articulación del comercio local, del de cercanía que tiene menos huella de carbono y, sobre todo, todo lo que propicia una circularidad. Lo mismo que en el proceso industrial ya no es pensable utilizar materias primas, en un desarrollo del patrimonio hay que promover estrategias de circularidad. Además de todo lo relativo a conservaciones, a gestionar de forma sostenible. Aquí tenemos uno de los dos casos que se han certificado como pilotos, tanto el Museo Minero Río Tinto como la Almoraima, donde se hace, por un lado, una recuperación y también un mantenimiento sostenible de las propias masas arbóreas que van a ayudar a cumplir una serie de misiones, también ser sumideros de huella de carbono. Todo lo relativo a una explotación turística, hay unos riesgos también para los propios visitantes. En este esquema se han valorado y se han cuantificado estos requisitos de prevención de riesgos para los propios trabajadores de los gestores del patrimonio o los visitantes. Y, sobre todo, también la promoción de hábitos saludables. Todos leíamos hace poco que ahora en Bélgica se va a pagar por utilizar la bicicleta. Hay que promover todos los hábitos que, por un lado, sean saludables y ayuden a un desarrollo sostenible. También hay una parte importante que es la inclusividad. En la inclusividad, digamos, lo inclusive, sostenible, sobre todo para un trabajo, digamos, decente para todos. La parte de la igualdad, ya además de todos los requisitos de legislación que se están desarrollando y se han desarrollado a nivel nacional y autonómico, para la promoción efectiva de la igualdad de género y la promoción de esa igualdad en toda la ciudadanía. En referencia a la promoción de la gestión de la inclusividad a través del ODS-10, que complementa al 5, también se ha estado trabajando. Queríamos destacar que este sistema de gestión de turismo patrimonial sostenible es un referencial que plantea requisitos que pretenden ser una propuesta de herramienta. No es un fin, es una palanca para avanzar en la gestión sistemática de la mejora continua en el alineamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y cada organización que opte a la certificación va a poder priorizar esos ámbitos. Y dentro de esos ámbitos, como escalera, porque al final del 0 a 100 no vamos ningunos, se pretende, digamos, el comienzo por un nivel inicial, avanzar, digamos, o escalar a un nivel avanzado y también con poder culminar en un nivel excelente. ¿Qué hemos hecho para que esto sea simple y no sea otra norma, otra necesidad de evaluar? Que cuando las organizaciones tienen algún esquema ya establecido de forma voluntaria por una tercera parte independiente, normalmente acreditada, pues en ese caso, en ese hito, el nivel pasa a ser excelente. Y no hay necesidad de evaluar doblemente un aspecto. Con lo cual, ¿eso qué hace? Minimizar los tiempos de auditoría y ser más ágil. También hacer perder menos tiempo a la organización certificada y emplear menos tiempo de auditores, que también es una parte de ámbito económico. Lo que comentaba en esta transparencia es efectivamente eso, que realmente cuando una entidad tiene certificada con uno de los esquemas que yo he comentado en las transparencias anteriores, pasa a nivel excedente en ese ámbito. Yo quería destacar, digamos, aquí, con los niveles de certificación inicial, avanzado y excelente, se cubre, digamos, este sería el símil del diagrama de mejora continua o diagrama de Deming, desde el compromiso de las organizaciones, en este caso ya efectivamente están certificadas tres organizaciones, Caminito del Rey, la Almoraima y Museo Minero Río Tinto, digamos, desde ese compromiso, desde sus direcciones, facilitado por el CEI para ser conejillos de India, porque al final, a la hora de construir un esquema, también hay que validarlo para que sea equilibrado y creamos, digamos, que comprobemos que es una herramienta eficaz que podrá ser mejorable a lo largo que las organizaciones vayan revalidando. Y la certificación va a continuar con esa evaluación de la situación, la definición de esos objetivos, establecimiento de planes de acción para mejoras con los cambios que se puedan producir en estos entornos y, sobre todo, la medida. Si no medimos, no vamos a poder mejorar ese comportamiento hacia la sostenibilidad y la mejora continua. Y hay una parte importante que olvidamos muchas organizaciones. Yo digo la mía porque con 85.000 personas donde nos olvidamos es comunicar en interno. Nuestras organizaciones a veces hacen, y las que hemos auditado, hacen muchas cosas y no las ponen en valor. Por lo tanto, esto es como si no fueran, como dice el aforismo de Baltasar Gracián en Oráculo de Arte y Prudencia, lo que no se ve es como si no se pone en valor. Y serlo y demostrarlo es ser dos veces bueno. En este ámbito me refiero en la sostenibilidad. El proceso de certificación le hemos querido dar la máxima simplificación, pero con un esquema tipo 17.021, que son como se acreditan los sistemas de gestión, trasladando desde una parte independiente esa confianza en que cumple el esquema concreto desarrollado para el SEI. Tiene un ámbito trienal y visitas periódicas cada año. Son livianas en el tiempo, en función al establecimiento turístico, para que tampoco sea oneroso al establecimiento, digamos, de gestión turística. Y digamos que este es el esquema de cualquier sistema de gestión. Auditoría inicial, primera visita de seguimiento, segunda visita de seguimiento y recertificación. En las visitas periódicas no se ve todo lo que se ve en las iniciales y la duración es dos tercios sería la auditoría inicial y un tercio los dos seguimientos. Se ha tratado de que sea lo más simple posible para avanzar. Y quería compartir con todos ustedes todos los requisitos del mundo de la certificación con el aprovechamiento de las normas, las guías de buenas prácticas, los requisitos legales que ya están estableciendo los reglamentos europeos, que estos no hay que transponerlos porque lo que está viendo o estamos percibiendo a nivel de Europa es que están donde hay una directiva y que van a actualizarla, están trabajando para hacer un reglamento. ¿Para qué? Para que cada país no lo transponga un poco con distinta gradación y por ahí va el aspecto que puede ayudar a identificar a estas organizaciones en este campo de verificación y de medida. Nosotros hemos hecho para la realización de la auditoría digamos una serie, una lista de verificación con todos los sitos en función en función a los ámbitos elegidos. Hemos hecho una revisión documental y luego una auditoría en unos casos in situ y en otra parte digamos a distancia para tratar de facilitar. Y tampoco era si no se tiene algo o un requisito porque lo que nosotros hemos validado es la evidencia documental. Hay muchísimas organizaciones de las que hemos hecho en piloto de los tres que ya están certificados y cuatro más que están en proceso de certificación concretamente ya lo puedo decir porque han suscrito se han adherido al convenio del CEI el museo Carmen Thyssen de Málaga se ha adherido también el museo de Carmona y el Alcázar de Carmona y Cuevas de Nerja también se ha adherido a este esquema de certificación promovido por el CEI. Dentro de esa evidencia documental la propia organización va a determinar el nivel en función a su avance. Normalmente yo creo que en esa humildad que comenzábamos hablando pues a no ser que tengan ya trabajado y en algunas de las organizaciones ya han pasado a nivel excelente porque tenían trabajado todos los relativos indicadores con otros esquemas y otras normas que son perfectamente compatibles con este esquema. Nosotros hemos hecho esa evidencia documental y si faltaba algo como en cualquier sistema de gestión se da un plazo para subsanar documentalmente y que sea una herramienta para poderlo mejorar y ese plazo como en cualquier sistema de gestión ISO son de 90 días y en ese esquema vamos a tener unos ámbitos que están en nivel inicial otros que están en nivel avanzado y otros que han podido pasar a excelente. El proceso de certificación hemos comentado que es continuo y si falta algo se puede corregir en ese plazo de tres meses que hemos comentado. Y quería casi terminar porque yo creo que vamos casi on time los beneficios. Yo creo que Pilar y Luis lo han comentado y Juan José también ha comentado pero realmente hay una herramienta de palanca aún lo menos importante siendo la certificación que puede ayudar digamos a aumentar esa competitividad pero competitividad en destino turístico y en sostenibilidad. también el mostrarlo externamente va a dar una mayor visibilidad de la gestión sostenible del patrimonio histórico natural o cultural y esa proyección también con esta puesta en valor de una organización que está en 140 países con más de 400.000 clientes pues va a darle una visión también externa. se ha comentado anteriormente es una herramienta perfecta para vertebrar el territorio y establecer criterios y objetivos digamos compartidos en pos de la sostenibilidad nosotros creemos firmemente que fortalece la colaboración entre los distintos grupos de interés y luego me iré a mi libro hablando de la RSC o la responsabilidad social corporativa que ha quedado un poco difuminado con los criterios ESG pero vamos que yo me sumo también a los criterios ESG digamos que son una suma la certificación con esta visión de mejora continua por una tercera parte independiente creo que es un activo importante y sobre todo también hemos tratado de que no sea confrontación me certifico con la norma esta DTI la 178 501 de destinos turísticos inteligentes u opto por este registro opta con la norma que te aporte valor lo que sí hace este esquema es abrazar o englobar todos los sistemas para hacerlo en post a una mejora continua y quería destacar esa compatibilidad el siguiente el siguiente beneficio que hemos destacado o que queremos destacar es ese compromiso puesto negro sobre blanco de metas y objetivos concretos y medibles con alineamiento al objetivo de desarrollo sostenible eso sí en los ámbitos que hemos determinado hay un aspecto muy importante y no puede ser menos viniendo del CEI que es el fomento de la transferencia del conocimiento entre la universidad y la sociedad y por supuesto los gestores de patrimonio y ser un elemento yo decía la semana pasada no empujador sino atractor pero de atracción de magnetizar en pos a la sostenibilidad de todos los visitantes creo que hay una parte importante de esa de esa educación que aunque lo veamos como un freno si apostamos por una sostenibilidad el cliente va a ser un cliente más responsable y y va a cuidar de junto a a los gestores de patrimonio de ese de ese patrimonio y sobre todo también permitir y retener y atraer el talento en esa en estas organizaciones la parte reputacional es lo que más preocupa ahora mismo a las organizaciones como yo suelo decir yo perdí la reputación con mi mujer diciéndole estoy apagando el ordenador ya no me cree por tanto cuando un destino toma un un viso de masificación de deterioro quitar esa parte de reputación es muy tediosa y para las empresas cuando ocurre en el sector empresarial y especialmente el privado ponen en riesgo esa reputación y esa imagen y sobre todo hay una norma también de otra cosa no pero de norma que es la ISO 31000 de identificar los riesgos y y evaluar las oportunidades pero de una forma anticipada y proactiva lo he comentado antes y ahora me reitero y ya pongo el ejemplo de los de los certificados con los ámbitos con el ámbito que va a poder demostrar tanto a nivel digital como a nivel presencial esa certificación que ya tienen tres establecimientos turísticos que que la hacen prácticamente única y van a venir ahora después los más importantes que son Abel de la Almoraima y Aquilino del Museo Minero Río Tinto y van a explicar esto de la autoría como lo han vivido ellos es importante no quería terminar mi presentación sobre un aspecto concreto que relaciona los conceptos que hemos estado compartiendo la RSC los ODS ESG y creo que que yo bueno formo parte del comité de RSC de Buroveritas de España y Portugal y esta transparencia nace de este comité sobre todo para crear un camino hacia la sostenibilidad realmente y desde nuestro punto de vista la responsabilidad social corporativa digamos es nuestro mapa hacia la sostenibilidad desde una gestión con una base ética responsable y transparente sobre todo de los impactos que produce una organización sobre los grupos de interés incluidos el patrimonio administración población general cliente parte social digamos que sería el inicio del camino los ODS como lo hemos calificado pues en un simil ciclista los puntos de interés en la ruta hacia la sostenibilidad digamos la agenda 2030 nos traza el camino hacia el desarrollo sostenible y los ODS realmente son las diferentes metas con las que las empresas responsables se pueden alinear en función a su actividad y al marco de actuación por lo tanto la RSC trabaja con criterios ESG y ahora los criterios ESG que están muy de moda no son más que los aspectos logísticos de ese camino hacia la sostenibilidad que ya muchos de ellos concretamente la ley 11 2018 de información no financiera exigen que sean auditados externamente y ahora ya cuando salga se transponga la directiva va a ser a nivel europeo el conjunto la parte financiera y no financiera realmente esos criterios son los factores que hemos comentado sociales de buen gobierno y ambientales corporativos que potencian la sostenibilidad esto digamos que corresponden a la exigencia no solo de las administraciones sino de los propios mercados y de los consumidores también accionistas ahora hay una línea de que si no tiene una serie de criterios hay una serie de trabas o cupos de crédito si tu proyecto tiene unos criterios de sostenibilidad nosotros también de Buro Veritas estamos validando los criterios de DNSH con seis criterios en sostenibilidad y no te otorgan la subvención si no se demuestra externamente esa sostenibilidad del proyecto y por último digamos que los objetivos de la RSC es el desarrollo sostenible entendiendo esa sostenibilidad como la satisfacción de las necesidades actuales desde una visión del triple balance social ambiental y económico eso sí sin comprometer el futuro de las próximas generaciones hemos desarrollado junto con el CEI una ficha muy esquemática de qué es el esquema de sistema de gestión del turismo patrimonial sostenible de todas maneras mi presentación para todas las personas que hay conectadas en streaming y las que las quieran tener pues la enviaremos directamente porque yo creo que compartiendo somos mejores por lo tanto aunque esto no tiene mucho valor más que la experiencia que llevamos andada de más de un año y medio casi ya con el CEI pues creo que esa compartir como decía la madre Teresa de Calcuta da lo mejor de ti que lo mejor vendrá muchas gracias y ahora vamos a lo más importante que es la experiencia de los dos pilotos quien estaba primero en el programa Aquilino por favor yo voy a aprovechar y me bajo y así puedo ver la presentación quería antes de que ahora lanza el vídeo del CEI y después que mientras se va lánzalo tú si eres tan amable Luis sí es para la buena que se va a la conformación de una comunidad en la cual pretende convertir a universidades públicas de Andalucía en referentes en cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural y natural el objetivo que nos es la importancia que tiene el patrimonio cultural y natural para nuestra comunidad autónoma y sobre todo relacionado con el aprovechamiento turístico de una manera sostenible el turismo es un sector que tiene muchísima importancia para la de la y que esa explotación tan intensiva que está haciendo en los últimos años del turismo está llevando a poner un peligro el patrimonio tanto natural como histórico entonces lo que se pretende dentro del proyecto que tenemos desarrollando desde el CES ir buscando las directrices que marquen esa explotación de ese patrimonio de manera sostenible y que entendemos por sostenibilidad bueno pues que el turismo sea un factor muy revolucionario para afianzar a la población en el territorio que dinamice desde el punto de vista económico social y cultural ese territorio y que se busque como ya hemos dicho la protección y la conservación de ese patrimonio para ser legado en unas mejores condiciones a generaciones venideras por eso se ha ideado dentro del CES la elaboración de un certificado que a cualquier institución o empresa que quiera obtenerlo da garantía de que todas las labores que desarrollan dentro de ese turismo sostenible pues están desarrollándose de manera adecuada que no ponga en peligro o riesgo ese patrimonio que tenemos y atesorado en Andalucía El campus de excelencia internacional en patrimonio ha desarrollado en colaboración con Buro Veritas un referencial o norma de gestión del turismo patrimonial sostenible con el objetivo de proporcionar a los gestores de patrimonio de una herramienta sencilla modular progresiva y eficaz que permite primero elegir los ámbitos alineados con la consecución de los ODS en segundo lugar diseñar e implementar un sistema de gestión enfocado a la mejora continua en tercer lugar ir mejorando dicha gestión obteniendo las distintas distinciones en cuarto lugar obtener un reconocimiento al trabajo realizado mediante un certificado validado por un tercero independiente poniendo en valor los avances de la organización en cada uno de los ámbitos los ODS recogen los grandes retos mundiales actuales y al mismo tiempo abren un abanico de oportunidades para que las organizaciones alineen sus estrategias con ellos y así colaboren en su consecución me van a permitir de estos ODS que destaque de estos ODS y 169 metas destaque solo tres metas que están muy en consonancia en relación con este esquema y son la meta 4 del ODS 11 que establece que se deben redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo en segundo lugar la meta 9 del ODS 8 que establece que se deben elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura de los productos locales y por último la meta B del ODS 12 que establece que se deben elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos del desarrollo sostenible a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales el proceso de certificación es muy simple demostrando la evidencia en cada uno de los apartados de este referencial modulable podemos afirmar que la implantación y posterior certificación es una oportunidad para los gestores de patrimonio de aumentar la visibilidad que se hace del turismo patrimonial sostenible y poder implicar a los grupos de interés matrimonial para los que se hacen de que se hacen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Fundación de la Fundación people de la Fundación de la Fundación Rio Tinto se piensa que es el edificio ideal para al llegar el museo. Aquí tenemos la cultura material desde el calcolítico tenemos martillo minero de 5000 años y la la parte arqueológica la más la más importante la parte romana y la parte industrial pero es no es un no es un no es un trabajo que se está haciendo en el museo que ya se acabó de hecho la foto que ven aquí arriba a la izquierda que actualmente estamos renovando la sala si nosotros tenemos una política que cuando se hace algo, lo importante es saber cómo lo vamos a mantener. Y, evidentemente, hay que pagar la luz, que pagar los sueldos. Nosotros somos una entidad privada, cultural, sin ánimo de lucro, con lo cual somos lo que se llama hoy una empresa del cuarto sector. Entonces, cuando todos los beneficios se destinan a inversiones. Cuando veamos el ferrocarril, al año es como si hiciéramos tres kilómetros de ferrocarril. Solo un rail vale 900 euros, una traviesa vale 20. O sea, si empiezas a decir números, nos salimos de aquí hoy. Bien, lo mismo hicimos con la casa 21. Esta vivienda que tienen aquí, construida en 1885, en el año 96, 1996, Fundación Río Tinto adquirió esa vivienda. Lo que hemos hecho es retrotraer la arquitectura, gracias al archivo, que es nuestra memoria histórica. Conservamos toda la documentación, fotografía, más donaciones de personas particulares. Entonces, hemos hecho, retrotraído la arquitectura de esa casa. Por ejemplo, la cocina que ven aquí, pues tenía una cocina eléctrica. Tiene una nafe, como era, y también hemos ido renovando la cartelería. Es un viaje en el tiempo, para que se vea cómo vivían esos técnicos de la Río Tinto Company en el siglo XIX. Y lo que llamábamos, llamábamos tan antiguo dicto general, la cabeza del león, es el ferrocarril típico minero. Fundación Río Tinto conserva el 20% del patrimonio ferroviario andaluz y el 5% del patrimonio ferroviario español. A diario, mínimo, una coma ocho veces, sale esta locomotora o su gemela, la 931-932. Es un viaje recreativo, 11 kilómetros ida y vuelta. Primero, por un paseo industrial, que es el que tienen aquí, donde estaba el antiguo polo de lo cual está en Huelva, pues hasta 1970 estaba ahí. Y después, por un paraje de alto valor ecológico, siempre siguiendo el cauce del río. El ferrocarril se construyó en el valle del Río Tinto, porque a partir de un 2% pierde capacidad de tracción. Entonces, el punto donde había menos desnivel era el río. Por eso, la mejor forma de ver el río Tinto, aparte del nacimiento que vamos a ver ahora en la mina de Peña de Hierro, es haciendo el viaje en tren. También conservamos las dos locomotoras más antiguas de España en orden de marcha, la 14 que viene aquí, de 1875. Es decir, una locomotora de 147 años que funciona. Cuando digo funciona, funciona con carbón, tiene su fogonero, etcétera. Sale el primer domingo de octubre a abril. Y tenemos también la segunda, que es la 51, de 1883. La tercera era hasta el ferrocarril de Paipaco. Con lo cual, Andalucía tiene las dos locomotoras más antiguas de España en orden de marcha. Tenemos una mina visitable, que es Peña de Hierro, una mina que también tuvo explotación romana. Estuvo en operación hasta los años 60, cuando dejó de tener operación, porque es una mina principalmente de pirita. La pirita es para producir ácido sulfúrico, como cuando se lleva la fundición a Huelva, cada tonelada de cobre producen ácido sulfúrico, no era necesario extraer pirita de las minas, con lo cual esa mina pierde operatividad. Y la compra a Riotinto Minera, como en esos momentos, posibles Riotinto, como reserva mineral. Y se forma parte de la fundación cuando se cree. Hemos creado un centro de interpretación en un antiguo espacio degradado. Y el túnel de Santa María, hay la posibilidad de entrar a un túnel minero y llegar a la corta, que tematizamos en 2018. Desde la pandemia aquí hemos incorporado unos productos nuevos, aunque realmente esto no es nuevo. Fundación Riotinto, mediante el parque minero, entre el año 1992-2004 comercializaba, o sea, hacía visitable corta atalaya. Estamos hablando de una explotación que tiene kilómetros por kilómetro y medio, por 350 metros. En el fondo, cuando no tenía agua, tiene agua porque, como se le quitó el bombero en el año 1996, el agua ha ido a nivel freático. Cada vez que ve ahí una mina de la faja pirítica, tanto de Sevilla como de Huelva, que tiene agua, es que esa mina no está en operación. ¿Por qué? Porque el cobre está en el mismo nivel freático que donde está el agua. Pues esta es la mina emblemática para la zona, gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, que tiene una concesión, la empresa que está en explotación ahora, la Tala Yamainin y Fundación Riotinto, pues es visitable desde 2001. Otra incorporación de nuevos productos, que realmente es una utilización nueva del ferrocarril, con el día que tuvo nuestro coordinador del parque minero, que es durante los meses, los días que en los meses de verano hay luna llena, es el tren de la luna llena, es el mismo viaje recreativo, pero a la luz de la luna. Y como ven aquí en estas dos diapositivas, cuando se llegan los freiles a la estación actualmente términos, pues se hace una cena, una convivencia en música en directo. Y la verdad que funciona magníficamente, tan magníficamente que es sacar las fechas que hay, que normalmente son el sábado y los domingos cercanos, y se llena. El tren tiene capacidad de carga, es decir, estamos hablando de entre unas 230 plazas, porque de noche la operativa para poner el tren es más complicada de día, y es ponerlo y llenarse. Y una de las incorporaciones que queremos más interesantes es Marte en la Tierra. Desde el año 2004, Fundación Riotinto colabora con NASA y con CAP, porque cuando llegó la sonda más por la landa a Marte, el mineral que más se parecía a la Tierra, en un 98% a las arositas, un mineral de neoformación que sale debajo de la capa del gosan, se llama así porque la primera vez que se documentó fue en Almería, en el Barranco de Lejaroso, y el mismo mineral que explotaba a los romanos, y precisamente es igual al 98% que en Peña de Hierro. Además de ese laboratorio en campo, que lo tenemos también en el museo, tiene su laboratorio en el Museo Minero, pues en la zona de Zaranda es donde se han probado trajes espaciales, rover, tanto por NASA como la ESA, esta foto es real, no es una recreación. Esto es el antiguo depósito de estériles de la planta, del concentrador, es rojo porque es de mineral de gosan, y lo que hicimos es, que nos cogimos justo con la pandemia, es hacer un proyecto de hacerlo visitable y junto con esta zona, que es la zona del escorial de la fundición, se parece a la luna y se parece a Marte, darle un uso a una parte del territorio, que es impactante para el que no lo conoce, y además que sea divulgativo. Aparte de la cartería que tiene, explicando en qué se parece a Marte y qué es realmente lo que se está viendo, pues tenemos en este iglú una zona donde se hace experimento, sobre todo con los escolares, por ejemplo, de acidez, para ver la acidez que tiene el río Tinto. Solo se hace los sábados y los viernes y los sábados, y la verdad que ha dado un muy buen resultado y es una forma de enseñar el patrimonio desde otro punto de vista. Y al futuro, evidentemente, como he dicho antes, siempre estamos pensando cuando hacemos algo cómo se mantiene, pero tenemos que también crear nuevos productos, porque hemos visto que contra más productos tenemos, más fácil es que las personas que ya nos han conocido vuelvan o que atraigan a otro tipo de posibles visitantes. Esta foto que ven aquí es la corta actual del Cerro Colorado, tiene unos 2,3 kilómetros de largo y 1,8 en este sentido. Esto solo se puede ver desde dentro de la mina, ya no se puede ver así desde la carretera. Entonces, la intención es que están construyendo ahora mismo en Eslovaquia este camión parecido a este, que cumple la normativa de mina, es decir, que las personas, vamos a ir al museo, se les va a dar una introducción, una introducción de seguridad, explicación de cómo funciona una mina y van a poder ir detrás de estos camiones que ven aquí y conocer la mina por dentro. No tiene nombre actualmente, no le hemos puesto todavía nombre, empezamos pensando Río Tinto Experian. De aquí a unos meses será una realidad. Todo esto es con un proyecto europeo y en conjunción con la empresa que explota Río Tinto, Atalajamaín. Bueno, esto es para que vean la evolución de visitantes que hemos tenido desde la apertura de 1992 con 7.000 habitantes, 7.000 visitantes cuando solo estaba el museo, es decir, de otra manera, dicho de otra manera, nos han visitado casi 1.800.000 personas, pero creo que es más importante esta diapositiva, que es que 2019 fue un extraño récord, como todos sabemos, un señor en Wuhan se tomó su tapita de no sabemos qué, si Murcia le hago algo con su pico, ojalá se hubiera atragantado ese señor, pero 2020-2021, pues la verdad que nos hizo un traje. Y, gracias a Dios, a quien vosotros creáis, en 2022, pues si se fijan, es casi un calco 2019. Hemos podido recuperar la tendencia, pero, evidentemente, con dos años de crisis y el doble de trabajo. Estos son el perfil de visitante, el 60% es lo que llamamos individuales, es decir, familias, que es el perfil más interesante para nosotros porque es el que deja más valor añadido en la zona, no a nosotros, sino a la zona de restauración, de artesanía de la zona. El 80% son nacionales, el 20% son extranjeros y, básicamente, son los mismos tipos de extranjeros que van a la costa de Huelva y a la costa de Portugal. Alemanes, franceses y británicos, que van variándose con el año, pero la proporción es más o menos la misma. Y, para concluir, pues fue la misma presentación que hicimos mi compañero Saúl y yo, el coordinador del parque minero en Baeza, y creemos, en su momento pensamos que la mejor manera de ver si hacemos este trabajo de turismo sostenible es ver qué cumplimos de los ODS. Pensamos que cumplimos el 1.4 y el 1.5, el parque minero de Río Tinto está declarado de interés para los andaluces por la Junta de Andalucía. Además, tenemos un convenio especial, los niños andaluces entran por un precio especial en el parque minero. Eso es para que sea accesible, para que conozcan ese patrimonio. Pero los niños que viven en los siete pueblos de la cuenca minera, todos los colegios y los tres institutos entran gratuitamente. Eso fue un acuerdo que se llevó al principio, porque la mejor manera de conservar el patrimonio es que las personas conozcan su patrimonio. Si vais un día a que hay uno de esos colegios, veréis que todos tienen abuelos, bisabuelos, tatabuelos mineros, o el padre o la madre, o a lo mejor hoy el hermano mayor o el tío están trabajando en la mina. La mejor forma de conservar el patrimonio siempre es conocerlo. En el punto 11, que ya dijo Francisco, que es lo más importante, pues una de nuestras labores es conservar el patrimonio. Pero la importancia del patrimonio que nosotros conservamos, que es el que somos depositarios, cuando a nosotros me refiero a Fundación Río Tinto, pues tenemos premios nacionales como el Andalucía de Turismo, el Premio Henry Ford, Europa Nostra. Estamos dentro de la ruta ERI, de hecho somos el Alcon Point, uno de los Alcon Point que hay en España desde 2016. El río Tinto, que nace en Peña-Dierro, en esa corta que hemos visto antes, está declarado pareje natural protegido y todo el curso alto, con lo cual tanto Peña-Dierro como el recorridor del tren se hace por un pareje natural protegido. Y somos bisos en la patrimonio desde 2012, aunque ya éramos bisos de sitio histórico desde 2004. Es decir, tenemos todos los niveles de protección que la ley nos otorga. En cuanto al principio, dentro del 8, el principio 5, el turismo no existía en Río Tinto, en 1992. Si cualquiera de vosotros vais, preguntar a los restaurantes lo que supone que dejará de existir. Una prueba también de eso es que el río Tinto ha sido declarado municipio turístico por la Junta de Andalucía. Y en cuanto a gestión financiera y transparente, al ser una fundación, si cualquiera de vosotros cogeis el móvil y tecleáis fundacionretinto.es, podéis ver nuestra memoria económica, todo lo que hacemos está subido hoy. Y además en la página de la AFA, de la Asociación de Fundaciones Andaluzas. Con lo cual, la transparencia es una de las cosas que siempre hemos trabajado. Y en colaboración con la Administración, sea la Administración local, con las provinciales o la Junta de Andalucía. Pues nada, gracias por su atención. Y aunque se ha visto, no, no, creo que sí que va a hacerlo su. Bien, para que vean la espectacularidad del patrimonio y sobre todo del paisaje que tenemos, le vamos a poner este vídeo de un minuto, de lo que es Marte en la Tierra. Esta es la parte del escorial de la antigua fundición. Esta también, es lo que se parecería, interpretamos como la Luna, el gran muro negro. Y eso es la parte de Marte. Con ese ferroparril neumático, se ve lo que no se ve, es el ferroparril real. Gracias. 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 Buenas tardes. Soy Abel González, soy responsable de proyectos en la finca La Almoraima y hoy me acompaña Emilio Romero también, que es el director de la empresa La Almoraima, de la finca. Y lo primero es agradecer también al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, a Burro Berita y al Campo de Excelencia Internacional por esta invitación y para poder presentaros este proyecto piloto. Esta presentación la hemos dividido en tres partes porque creo que lo primero sería presentaros un poco la finca La Almoraima, que aunque somos una finca gigante, enorme, somos también bastante desconocida. Entonces quiero presentaros un poquito quiénes somos nosotros. Somos La Almoraima, La Almoraima es una sociedad anónima mercantil estatal, somos S.A.S.M.E. Somos una empresa pública, pertenecemos al organismo autónomo de parques nacionales, antiguo ICONA, y estamos adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y Retos Demográficos. Nos encontramos en el Parque Natural de los Arconocales, todo esto de aquí es el Parque Natural, y nosotros estamos aquí enclavados, ahí en el sur de Cádiz. Y digamos que el 80% del municipio donde nos encontramos, que es el término municipal de Castilla de la Frontera, está dentro de La Almoraima, o sea, la finca es gigante. Y para que veáis algunas magnitudes, para que podáis visualizar esta magnitud, tenemos 14.160 hectáreas, es una bestialidad, no sé si ubicáis una hectárea, pero esto es una bestialidad. Somos la tercera finca en extensión, la primera de España, o tercera según se vea si es el mismo propietario, ¿no? Pero bueno, en Europa somos también, creo que también estamos en tercer lugar, en extensión, y contenemos el 8% del Parque Natural de los Arconocales, limitamos con diferentes municipios de la comarca, del campo de libertad donde nos encontramos, y tenemos unos 380 kilómetros de pistas forestales principales. De aquí, de Sevilla a La Almoraima, allí a Castellar, creo que son 200 kilómetros, pues casi ida y vuelta, por caminos forestales. Esta, no lo he comentado, pero esta es una piedra con bastante atractivo turístico, que está en una punta de la finca, en un extremo de la finca, que le llaman la Piedra del Padrón, que llegar hasta esta piedra son dos horas de camino, o sea, fijaros la magnitud de la finca. Los tres pilares que, digamos, los tres pilares donde se sustenta la finca, sería el patrimonio histórico o prehistórico, patrimonio natural y social. En patrimonio histórico, hay una cita que recientemente fue publicada en un libro que se ha editado allí en Castellar, que dice que La Almoraima es un cruce de camino siempre propicia el asentamiento humano. Los musulmanes le dieron el nombre y su imperio natural le dio la vida. Nos gustó esta cita y la hemos reflejado aquí en la presentación porque, digamos, que uno de los grandes pilares de La Almoraima es su naturaleza, sus recursos naturales. Tenemos grandes yacimientos arqueológicos, tumbas antropomorfas, pinturas rupestres. De hecho, ahora está en investigación con la Universidad de Cádiz, una de las cuevas que han encontrado dentro de la finca, una pintura rupestre, que creen que es de las pinturas rupestres más antiguas del Neolítico. Luego, un poquito más reciente en la historia, digamos que en el siglo XVI se construye la ermita, esta ermita, la ermita de San Miguel, que, digamos, fue el primer edificio que se construyó ahí dentro de la finca. Y ya, un cien años después, se construyó lo que es el convento de la Orden de los Mercedarios, que este es el actual hotel Casa Convento La Almoraima. Este edificio primero fue ermita, luego fue Casa Convento. Luego, cuando pasó a la Casa Medina Celi, se convirtió en Casa Palaciega. Y fue comprada por Ruiz Mateo, luego fue expropiada. Y ya, por último, se convirtió en el actual, lo que es hoy, el Hotel Casa Convento La Almoraima. Es un hotel rural de 23 habitaciones, 4 estrellas. Esta es la fachada principal, de la entrada principal del hotel. Otro de los patrimonios que comentaba, junto con el histórico, es el social y cultural. Son las gentes que habitan en la finca, que trabajan en la finca, que, aunque ahora no está poblada la finca, pero la finca, con esa extensión, era media provincia. Entonces, ahí había bastante cantidad de asentamientos de pequeñas aldeas en el interior de la finca. Cada una, pues, con bastante riqueza hoy en día, porque tiene su horno de pan, restos arqueológicos, hay fuentes. O sea, tiene bastante riqueza arqueológica y patrimonial. Y luego, patrimonio natural, pues, podríamos hacer una jornada, no más que específicamente, de todo lo que tenemos en la finca. Dentro de la finca está el embalse del Guadarranque. Tenemos endemismo, tenemos diferentes ecosistemas mediterráneos, el arco local, fauna, flora. Todo este patrimonio, todos estos recursos, se han organizado, se organizan para ser aprovechados en cinco sectores productivos. Sector agrícola, sector forestal, ganadero, corcho y turístico. Son los cinco grandes sectores productivos del Almoraima. Sector agrícola, con unas aproximadamente 780 hectáreas. Tenemos cítrico, aguacates, olivos, sembramos algodón, quinoa, maíz, girasol, corza. Y estamos certificados, ahora, bueno, este año conseguimos ya, por fin, la certificación ecológica. Llevamos dos años de proceso. El sector ganadero tiene unas 3.500 hectáreas. Se aprovechan en el monte, en pastoreo rotacional. Tenemos lo que es el ganado retinto, una raza autóctona. Y también lo hemos certificado con soycer. El sector forestal, unas 10.000 hectáreas. Como comentaba, tiene diferentes ecosistemas. Bosque, arco local, dehesas, praderas. Y está certificado en pez. El sector corcho, del corcho que se extrae del monte, se hace un aprovechamiento, se hace un proceso industrial, se transforma y se vende para toda la industria del corcho. También está certificado, estamos certificados en cadena de custodia. Esta es una de las imágenes, digamos, más icónicas del aprovechamiento. Es una imagen actual. Se siguen utilizando los animales de carga. Porque no hay, hay zonas que es imposible acceder con maquinaria. El sector turístico, el sector turístico que el principal motor es el Hotel Casa Convento del Almoraima, pero que estamos comenzando ahora a potenciar y a diversificar. Tenemos un nuevo restaurante, se llama Restaurante La Cañanía, que estamos potenciando. Nos hemos certificado con la marca Parque Natural de Andalucía y se hace infinidad de actividades y todo lo que te pueda dar la imaginación. Porque en tanta superficie, tenemos toda esa superficie disponible para hacer actividades turísticas, pues imaginaros todo lo que queramos hacer y más. Como anécdota, incluso nos han propuesto hacer una especie como de programa en plan perdido, pero dentro de la finca. O sea, fijaros si está aislada y es grande, que he soltado un grupo de gente, esto de la isla de los famosos, ¿no? Que se peleen entre ellos allí en la finca y es una productora, creo que era italiana, y estuvo tanteando la finca y buscaba un enclave aislado y que allí, pues, se peleen entre ellos. Otra de las actividades, aparte de estos cinco sectores productivos, hemos apostado también, hemos comenzado a apostar por el conocimiento, por el know-how, ¿no? Y hemos comenzado a establecer convenios, colaboraciones, a permitir, digamos, antes la finca quizás tenía un poquito más de aislamiento, estaba más aislada a establecer sinergia con otras entidades. Y desde que hemos permitido, estamos facilitando la llegada de investigadores, de técnicos, pues, hemos tenido un efecto llamada positivo, porque tenemos cantidad de universidades, de centros de investigación y demás, pues, haciendo diferentes estudios. De hecho, es la primera vez en la historia de la finca, que la finca participa como socio principal en un proyecto live. Estamos en el Live Fageso, que es un proyecto para estudiar la seca. La seca es un gran problema en la finca, de la inmortalidad del arco noque. Y, vamos, para nosotros es un orgullo poder estar dentro de un Live, que no es ninguna, vamos, que es un proyecto bastante potente a nivel europeo. Pero tenemos, pues, en estos dos últimos años, aquí os presento un poquito un resumen de todas las colaboraciones y convenios y demás, y hay, pues, cantidad. Entonces, con esta, esa es la finca, estas son nuestras áreas de actividad, estos son nuestros recursos, nuestro patrimonio. Y con todo esto, hace unos dos años, dos años y medio, se planteó organizar todo, desarrollar un plan estratégico, un plan estratégico serio. Se comenzó a, bueno, con la llegada de Emilio Romero a la dirección de la Almoraima, él propuso esto, establecer un plan estratégico que tuviera fondos, fondos, fondos bastante, digamos, que tenían que hacer unos fondos bastante potentes para poder arreglar, entre comillas, o poner en marcha bastantes proyectos de desarrollo. Unos fondos que hablo de 25 millones de euros, que creo que está bien, para empezar a poner en marcha bastantes proyectos. Hicimos el, pusimos en marcha el plan estratégico, hicimos un análisis de situación. La finca tenía bastantes problemas, bastantes problemas estructurales, históricos, que venía arrastrando de bastantes años. No me quiero entretener, porque no sé si el tiempo voy. Pero bueno, hicimos este análisis de situación. La situación esta nos llevaba a un problema bastante serio de cajas, de resultados de explotación y demás. Y había que intervenir, porque lo que se estaba haciendo en la finca nos había llevado a esa situación tan degradada. Teníamos que hacer algo diferente para poder cambiar esa inercia. Entonces, estructuramos el plan, hicimos el diagnóstico, planteamos la planificación estratégica. Hicimos una cosa también bastante novedosa, que por primera vez, porque ya había habido anteriormente algunos planes estratégicos, pero con muy pocos fondos, o venían hechos desde fuera de la finca. También han hecho quizás desde Madrid. Pero este ha sido un primer plan que se hace por el propio equipo del Almoraima y con un proceso de participación bastante ambicioso, con consultas tanto a los mismos trabajadores del Almoraima. El Almoraima no lo he comentado, pero tiene en torno a unos 60 trabajadores. Tanto al equipo humano del Almoraima como a los agentes sociales del territorio. Se apostó por hacerlo por participativo y cuando tuvimos ese diagnóstico, esa matriz DAFO que generamos, establecimos unos 38 objetivos específicos que son los que nos iban a permitir salir de ese hoyo, de esa situación tan degradada. Digamos que estos 38 objetivos también los asociamos a los objetivos de desarrollo sostenible. Intentamos que nuestros objetivos internos específicos, para poder revertir la situación, también permitieran aportar un pequeño grano de arena a los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos que nos salieron estas tablas de objetivos internos y los objetivos de desarrollo sostenible. Todo este conglomerado de objetivos permitieron establecer 10 ejes estratégicos en la finca y los 10 ejes estratégicos engloban 71 actuaciones concretas. Entonces, por resumiros algunas, cada eje lleva una serie de actuaciones. Ya aquí, por ejemplo, ya tenemos imágenes porque ya algunas de ellas ya se han llevado a cabo, ya están operativas. Y esto lo paso un poco rápido aquí, pero bueno, cada eje lleva una temática con sus objetivos y luego sus actuaciones. Por ejemplo, en infraestructuras vitales había que revertir la situación de la infraestructura con bastante degradación de caminos, de edificios, de las zonas turísticas estaban bastante degradadas también. Entonces, pues en cada eje, en cada uno de los ejes había una serie de actuaciones. Esta es de creación de una nueva identidad. En esta se hizo una apuesta por la huella de carbono, de hacer el registro, de implementar sistemas de placas solares, sistemas fotovoltaicos. Es un eje específico para la biodiversidad, reforestando. Un eje específico para el tema del corso industrial, mejorando las instalaciones. Otro eje para la ganadería, una apuesta por participar en diferentes sellos sectoriales de razas retintas o cooperativas de COO, como la cooperativa de COO, o en la agricultura y donde lo mismo. Conseguimos el primer aceite de oliva virgen extra de la comarca del campo de Gibraltar, que está teniendo bastante éxito allí en el hotel, lo estamos vendiendo en el hotel de momento. Y este objetivo es el número nueve. Este estaba focalizado a tema turístico, porque tenemos diferentes infraestructuras en las fincas, que estaban bastante degradadas. Cortijos antiguos, cazas de guardas. Esta es la torre. Esta es la torre que le da nombre a la Almorayma. Esta es la torre de la Almorayma, que es una torre árabe, que tenemos ahora también un convenio con la Universidad de Cádiz para investigación y ver su situación real, mejorarla, recuperarla un poco. Establecimos también un dossier curricular con todas las colaboraciones, que podría ser, digamos, un índice donde otras entidades pudieran ver qué se estaba haciendo por si quisieran potenciar la investigación o compartir conocimiento, información y demás. Y nada, estos son los diez estratégicos. En estos estamos ahora mismo. Este es el segundo año de implantación del plan estratégico. Estamos, sí, dos años y medio. Y estamos, pues, de lleno con su implantación. Estos son los fondos que estaban asignados al plan estratégico, 25 millones de euros. Y he resumido bastante rápido. No sé, he ido rápido porque describí 14.000 hectáreas con los cinco sectores productivos en tan poco tiempo, en tan poco espacio. Pero la finca, la verdad que es que es un mastodonte. La palabra suena viejuna, yo ya soy viejuno, pero es que mastodonte describe lo grande que es la finca. Es que no te cansas de, yo soy de allí, del pueblo, trabajo de allí de técnico y no te cansas nunca de andar por la finca. Y cada vez que sales a la finca ves algo diferente, algo nuevo, porque es que es espectacular. Os estoy invitando a venir y a conocerla. Bueno, esta es la tercera parte de esta presentación, que es ya explicaros un poco el proceso de implantación del sistema de gestión de turismo patrimonial sostenible, como ha ocurrido este proceso. Bueno, comenzó con una llamada telefónica de Rosel, de Paco. Y ya con la primera llamada de teléfono, digamos que comenzamos con la primera fase de la implantación, que fue esta. Esta es mi primera fase. Cuando me llaman por teléfono y me dicen que nos vamos a meter o que nos están proponiendo meternos en un nuevo sistema de certificación, no me estabais viendo por teléfono, pero yo estaba así. Entonces yo me voy a Emilio, al director, y le cuento todo lo que me habíais contado, todo el proyecto. Y la verdad que, bueno, Emilio, que es el motor que impulsa todo allí el almorájima, lo vio fantástico y dijo, adelante. Con el visto bueno ya de la dirección, pues esta primera fase duró poco. Nos mandasteis toda la información para hacer la implantación. Y una cosa bastante curiosa, que fue bastante gratificante, bastante positiva, es que nosotros, como había comentado al principio, cuando hicimos nuestro plan estratégico, que habíamos analizado los objetivos específicos, o sea, habían salido a la luz objetivos específicos, habíamos analizado los objetivos de desarrollo sostenible, que lo habíamos casado para que el plan estratégico pudiese cumplir con alguno de los objetivos. Teníamos identificado unas 44 metas, con 71 actuaciones, con tanta diversificación de sector y tanta actividad, pues teníamos 44 metas del objetivo de desarrollo sostenible incorporada en el plan estratégico. Que así, claro, queda muy bonito, pues tenemos 44 metas. Pero una de las cosas que nos habían pedido en el ministerio, y que no habíamos hecho, una cosa que no hicimos, es que, claro, hicimos esta propuesta, habíamos contemplado 44 metas, pero empezamos a implantar plan estratégico, y ya el plan, pues el plan también es un proyectón. Entonces estamos todos, todo el equipo técnico, Emilio, todos los trabajadores, estamos todos volcados con el plan estratégico, y esto se nos quedó un poquito atrás. No estábamos dándole, digamos, seguimiento de cómo estábamos cumpliendo las metas, y ahí se había quedado. Estaba ahí, era una tarea pendiente, en pendiente. Estaba en el escritorio, en una esquina, en pendiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos presentan el Buro Veritas y el Campo de Excelencia, nos presentan esta referencia, pues, oye, resulta que si nos metemos en este lío, en este lío, si nos metemos en este lío, le estamos dando, estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo el ministerio, que hagamos seguimiento de cómo se están cumpliendo estos objetivos que habíamos dicho que eran fundamentos del plan estratégico. Oye, pues, ya estábamos viendo todo este referencial, lo estábamos viendo como, ya, oye, pues que estamos matando dos pájaros de un tiro, estamos dando ya cumplimiento a este tema. Y te pones a mirar la documentación, sigue mirando la documentación, llamadas de teléfono, porque, la verdad que, gracias a Rosel y a Paco, y a Marta también, que a tiro de teléfono, estamos muy distantes, pero Andalucía es muy grande, pero con el teléfono, pues, oye, resolviendo todas las dudas, empezamos a ver también la documentación, y es que si seguimos con el referencial, muchas de las cosas que tenemos que certificarnos, resulta que ya las teníamos hechas. Te das cuenta que estábamos certificados PES, que teníamos SOICER, que teníamos la 14.000, la auditoría, nuestro propio plan estratégico es un documento que también valida muchos de los requisitos de referencial, y esto ya estaba hecho, o sea, esto ya estaba, encima, en nivel excelente. O sea, que, por cierto, esto del nivel excelente, también es una de las cosas que nos pareció muy gratificante, muy oportuna, porque otro de los requisitos que el Ministerio, que parece que el Ministerio ha trabajado con vosotros en la organización referencial, porque una de las premisas que nos marca el Ministerio, de hecho fue la ministra, es que con el plan estratégico, con esta inversión, nos pedía dos cosas. Uno, que apostásemos plenamente por la biodiversidad en la finca, con los proyectos, y la segunda era la excelencia. Esa imagen, digamos, antigua, anquilosada o sombría de la finca, por describirlo de alguna manera, que diésemos un paso de gigante y fuésemos finca modelo, en los sistemas de gestión, en los procedimientos, en el trato con el personal, con las entidades del territorio, y nos pedían el nivel, no, ni medio, ni básico, no, no, nos pedían excelencia. Y, oye, pues, esto de referente nos vino, ya lo digo, parecía que habíais trabajado con la ministra codo con codo para hacer referencia. Y esto ya estaba hecho, bueno, pues, esto ya está. Y si seguimos avanzando, nuestro plan estratégico estaba contemplando, certificarnos, pues, la doble certificación forestal, con FCC, en el registro de huella de carbono, que estamos, de hecho, está recién terminado ahora el registro, con GlobalGal, que comenzamos ahora, y también con diferentes ISO que tenemos pendiente, que ya hablaremos, tenemos pendiente meternos en nuevas ISO, y es trabajo que vamos a hacer sí o sí. O sea, cuando lo tengamos hecho, estamos cumpliendo también con el referencial, y prácticamente teníamos el trabajo, bastante trabajo hecho. Y poco más. Ya con lo que estuvimos trabajando, con lo que estuvimos haciendo, con todo el alcance que era necesario, pues, conseguimos nuestro certificado, que está aquí, lo estoy mostrando, nuestro certificado, dábamos cumplimiento, ya, directamente, a cinco de los objetivos de desarrollo sostenible. Emilio tiene mañana una reunión en el ministerio, y ya lo lleva, lleva para mostrarlo allí a nuestro consejo de administración, y a la presidenta, y estamos orgullosos ya de, ya estamos orgullosos de este primer certificado, y que fue todo muy rápido, la verdad que fue una cosa súper rápida, porque los tiempos y demás, pero esto ya nos supone un reto, porque esto tenemos que mejorarlo, esto es como las notas, ¿no? Tenemos que ir, hay que ir mejorando. Y lo que estaba comentando en la anterior imagen, es que esto nos va a permitir, cuando tengamos todo esto, y más que tenemos también, que no quería poner aquí, nuevos sistemas de gestión y demás, nos va a permitir automáticamente certificarnos sin, bueno, sin dolor. Y ya está, y poco más. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Las cosas salen, y sobre todo, quedarme con la parte de que estamos en el camino. No hay nada conseguido, y también un reto. Las cosas, y sobre todo para los tres pilotos, que son cabeza de lanza, es un reto, no el conseguirlo como pionero, pero es mantenerlo, porque también es necesaria de una dotación de recursos materiales, y además de los recursos de ilusión que van por demás, pero hace falta unos recursos para demostrar. Yo creo que se ha tratado de que lo menos importante sea la certificación, pero es un acicate para continuar en el camino, y eso es lo que quería resaltar. Gracias al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico por acogernos en su casa, y seguimos en contacto. Como todas las personas que están en streaming están conectadas y ya vamos retrasados, vamos a los que estamos en el presencial, vamos a tomar un café, o ahora dicen los modernos un brunch, pero bueno, un cafelito con algo más, y yo abro las líneas de comunicación, mandaré las presentaciones por correo electrónico para cumplir el tema de la transparencia y de compartir, que yo creo que esa es también una misión del CEI, del Campus de Excelencia en Patrimonio, y nuestra también modestamente. Bueno, pues yo reitero las palabras de Paco, yo creo que el Campus de Excelencia ha conseguido algo que llevamos mucho tiempo las universidades intentando, y es esa transferencia en la que unimos empresas, tanto certificadoras, como bueno, agradecer muchísimo tanto a Río Tinto como a la Almoraima, porque bueno, son dos referentes a seguir en Andalucía, y en los que mezclamos todo lo que debe de haber en un crisol de innovación, que son las empresas, es la sociedad, es la investigación y la universidad, y sobre todo, ¿por y para qué? Para la sociedad, porque tenemos claro que Andalucía es un destino turístico y es el trabajo de muchos de nosotros, y por tanto, tenemos que hacerlo de forma sostenible y de cara al futuro. Así que agradecer a todos, al Instituto Andaluz de Patrimonio, por acogernos, y bueno, y al trabajo que todos han realizado de forma colaborativa, que yo creo que es por y para la sociedad, que al final es lo importante. Muchísimas gracias a todos. Aplausos Aplausos